Hola que tal, soy Ignacio León, tengo 29 años de edad, soy de Villarmosa, Tabasco, soy psicólogo y que bien eTrade, vi mucha confianza, mucha responsabilidad y compromiso por parte de Marco y de Benito Aguilar, yo he generado con una cuenta de 10 dólares, he generado 60 dólares en una semana, que a mi se me hace increíble, que tus 10 dólares se vuelvan 60, ahí es un porcentaje increíble, y por qué eTrade y no otra compañía, fácil, la palabra que te vas a acordar siempre cuando entras a eTrade es rentabilidad, tienes una rentabilidad increíble en semanas, prácticamente recuperas tu inversión, el capital que pusiste y lo demás ya viene haciendo ganancia, así que chicos no lo piensen más y nos vemos en sesiones con los traders de de Villarmosa, Tabasco, hasta luego.